Hablemos ahora de temas importantes en el mapa político nacional y para esta conversación recibimos al congresista del Distrito 13 de Nueva York, Adriano Espaillat. El congresista Espaillat es el vicepresidente del Congressional Hispanic Caucus, Caucus Hispanos del Congreso y estará presente en las reuniones de líderes latinos más grandes del país. La conferencia de liderazgo CHCI 2023 y la gala anual número 46 que se llevará a cabo en Washington, D.C. durante el mes de la herencia hispana en este mes de septiembre. Bienvenido, congresista. Qué bueno tenerlo nuevamente aquí en Estudio D.C. Gracias, gracias, Gelson, por invitarme a este programa. Bueno, nosotros sabemos que hay mucha discordia en el país o desacuerdo político partidista. Tenemos en el lado de los republicanos que están apoyando en una forma abrumadora al expresidente Donald Trump. Sin embargo, en el lado de los demócratas, Biden, quien ha logrado muchas cosas, incluyendo en la economía y que hay cosas positivas que van más allá y que nos afectan a todos, nos ha impactado a todos. Parece ser que la gente desconfía de esos logros o simplemente nos están apoyando debido a su edad u otros problemas que tengan. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes los demócratas según se perfila el 2024 que ha de terminar ya en unos 100 días y estaremos en plena campaña política presidencial el año que viene? Bueno, como tú bien dijiste, Gerson, el presidente Biden ha logrado muchas cosas entre cuales están, por ejemplo, la ley de infraestructura, más de un trillón de dólares para la infraestructura del país. Aparte de eso, también tú sabes que dio mucha ayuda durante la pandemia, que fue la crisis más grande que ha impactado a nosotros y ha hecho un gran trabajo legislativo en la Casa Blanca y falta mucho tiempo. Y como tú bien sabes, en la política una semana es un universo. De manera que las cosas van cambiando diariamente. Yo creo que al fin del día sus logros hablarán por sí mismo y que la gente aceptará de que él ha sido un buen presidente, que no obstante su edad, él ha sido un buen presidente para la familia norteamericana y para nuestras comunidades. Distinguido congresista, le hablo de dos temas que tienen, porque usted ahora está en un rol particular, aparte de representar en la forma que lo hace a Nueva York en general, distrito en particular suyo, en una posición dentro del Congreso Hispanic Caucus, y la manera que usted está haciendo eso, se avecina en esta semana que viene lo que es la convención del Congreso Hispanic Caucus Institute, que es donde ustedes se reúnen como liderazgo en el Congreso Latino Nacional, y usted tiene unas funciones muy particulares de gran importancia en el país. Sigue siendo el tema de inmigración un problema tremendo, sin solución de parte de los republicanos o demócratas, o como usted lo quiera invertir. Ese tema sigue, ¿cuán serio lo está tocando usted? Y en particular le voy a preguntar la situación en Nueva York, que tenemos un alcalde demócrata que es amigo suyo y usted lo ha defendido mucho, pero la verdad que está pasado, como decimos los boricuas. Bueno, sí, Gerson, fíjate, el tema de inmigración sigue en el topete, ¿verdad? Estoy esperanzado que el presidente Biden a lo mejor nos traiga algunas buenas noticias para la conferencia, ¿verdad? Que venga con algunas posibles soluciones, algunas de las cuales yo considero que son sencillas. El tema del TPS, por ejemplo, de extendérselo a los venezolanos, que ya lo tienen de hecho, es cambiar la fecha para que impacte a más personas. Es práctico y sencillo. Yo creo que también que el tema de los permisos de trabajo es sencillo, no es tan dificultoso. Y los presupuestarios pudiera ver qué se hace en un presupuesto suplemental que vamos a aprobar en la próxima semana. De manera que estas son tres medidas que podrían ser factibles para ayudar a paliar esa situación. Y creo que esperamos que el presidente venga con buenas noticias para la conferencia. Y sigue siendo un tema naturalmente de gran importancia porque es emblemático para el caucos hispano, ¿verdad? Aunque nosotros no somos exclusivamente sobre el tema de inmigración. Sí, el tema de inmigración es emblemático para nosotros. Definitivamente. Y a mí lo que me molesta, congresista, es que lo están usando como el cuco para aterrorizar a los demás. Ejemplo de ello, aparte de lo que se hace nacional, y tenemos a Ron DeSantis, quien vino aquí el 11 de septiembre y hizo comentarios políticos denigrantes. Por ejemplo, dijo que el flujo ilegal ahora de inmigrantes lo asemejó, una cosa horrible, lo asemejó a lo que es entonces los ataques que pasaron el 11 de septiembre del año 2001. Una cosa horrible que pronunció este hombre, que parece que es más trumpista que Trump. ¿Cómo le cayó eso a usted en términos, no sé si los escuchó? Yo digiero dramáticamente con esas interpretaciones. Yo diría que es precisamente esa energía, esas actitudes innovadoras, esa hambre de ser exitoso que nosotros necesitamos ahora. Y esas son las actitudes que traen los inmigrantes, que simple y llanamente quieren trabajar. Y nuestra economía, ahora que nos estamos sacudiendo, nos estamos levantando y sacudiendo de la pandemia, es precisamente ese tipo de oxígeno, de energía que traen los inmigrantes que necesitamos para Nueva York y el resto del país. Yo diría, Gerson, que ellos van a lograr de traer un cambio histórico a la ciudad de Nueva York en un tiempo que realmente lo necesitamos. Congresista, en la conferencia del CACI que usted va a presidir, ahora nos acaba de llegar de que van a tener cuatro miembros del gabinete de Biden. Es decir, van a tener a Mallorca, van a tener entonces también a Cardona, van a tener a Becerra, y también tienen a Isabela Casas de Guzmán, quien es la administradora de U.S. Small Business Administration. ¿Qué buscan ustedes? ¿Que haya compromisos o simplemente es un informe de lo que han logrado o van a hacer? Y si les pregunto, ¿el presidente va a asistir a la conferencia? El presidente sí va a asistir a la gala. Y yo, bueno, eso es una señal, Gerson, de que se cuente con cuatro secretarios, tres secretarios y una administradora, del compromiso del presidente Biden de tener latinos en su administración y en carteras o ministerios de gran importancia, como es salud, seguridad nacional, educación y pequeños negocios. Y también estará Tom Pérez, que es su asesor principal dentro de la Casa Blanca. De manera que este presidente ha incluido la voz latina y las opiniones nuestras a través de estas personas. Y yo creo que estas personas van a ir no solo para dar un informe, pero la dinámica va a ser para interactuar con el público y con los participantes de la conferencia. Yo espero que también hayan compromisos con ellos. Tom Pérez, que de hecho sea de paso, es de neoyorquino, pero de origen de padres dominicanos. Así es que están los dominicanos al palo, congresistas. Están ahí que están echando para adelante. Le pregunto sobre esto. Declaraciones del alcalde amigo suyo, Eric Adams, en una forma despectiva, la semana pasada, hace un miércoles pasado, hace dos miércoles, él en una forma despectiva dijo que la crisis, que él llama crisis de inmigrantes, va a arruinar, va a cambiar la manera de vivir en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo le cayó esto a usted? ¿Usted lo perdona? ¿Le da excusa? ¿Qué podemos interpretar? Yo hablé con él, tuve una conversación con él y difiero naturalmente con él. Creo que es todo lo contrario, como dije anteriormente, que esos emigrantes y la energía y el compromiso que tienen al éxito van a ser un factor importante para la ciudad de Nueva York levantarse de la era de la pandemia del COVID-19. Y creo que cometió un error y me parece que su interpretación a lo mejor la utilizó una mal selección de palabras. Todos sabemos que esto puede tener también y tiene de hecho un impacto presupuestario, pero no creo que destruya la ciudad en lo absoluto. Es todo lo contrario. Yo creo que es precisamente lo que necesitamos ahora. Recuerde desde el nombre de Juan Rodríguez, el primer inmigrante documentado en Nueva York, es de su patria dominicano y eso fue en el 1613. De hecho, en sus distritos reconocen eso con el nombramiento de una área. ¿Correcto? Es así, tenemos una franja de la calle Broadway que lleva el nombre de Juan Rodríguez, quien fue el primer inmigrante aquí en la ciudad de Nueva York, que sigue siendo una ciudad de inmigrantes dentro de una nación también de inmigrantes. Congresista, muchísimas gracias. Esperamos saludarlo esta semana allá en Washington, D.C. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Un millón. Gracias a usted. Nos toca ir a una breve pausa, pero cuando regresemos, continuamos con el doctor Carlos del Río. Ya regresamos. Gracias. Gracias.